El mundo entero se está abriendo los cambios. Al mismo tiempo, los demócratas quieren que Estados Unidos se cierre cada vez más. No escuchar las nuevas ideas es cerrarse. Querer callar un candidato que llega desde fuera del sistema es cerrarse. Rocky es el candidato que mejor representa el espíritu y los valores de la comunidad. Gritemos fuerte por una mejor nación para todos. Este martes 22, Arizona vota por Rocky. Soy Rocky, Roque de la Fuente, y apruebo este mensaje.